Terminar un videojuego no es solo la única tarea que los jugadores quieren hacer al momento de terminar una partida. Los logros en un videojuego representan un cúspide máximo al conseguir el máximo nivel en un videojuego. Y es que con los logros nos permiten la competitividad y cumplir algunos retos, los cuales pueden ir desde lo más fáciles, difíciles y hasta épicos, llegando hasta el punto de conseguir hazañas muy difíciles en un videojuego y así poder conseguir todos los desafíos de este título. Sin embargo, no todos los desafíos pueden ser presumibles, ya que en algunas ocasiones existen logros tan extraños, tan humillantes y tan vergonzosos que más que presumir estos logros, querrás eliminarlos de tu memoria o peor aún, que tus compañeros no se enteren que hiciste estas acciones al desbloquear este logro. Y el día de hoy analizaremos los 6 logros más vergonzosos en los videojuegos. Sin más por agregar, comencemos. Número 6. Batidor de serpientes de Metal Gear Solid 2. La saga Metal Gear siempre se ha caracterizado por introducir momentos con un humor descarado y ciertos easter eggs, los cuales pueden ser desde vergonzosos hasta extraños, los cuales son llamados cojillamas. Aunque existe un momento donde querremos evitar esta clase de momentos vergonzosos, existe un logro que obligatoriamente nos hace experimentar esta clase de acciones los cuales pueden dar mucha pena ajena. El logro conocido como batidor de serpientes es uno de esos desafíos que no querrás presumírselo a ninguna persona. Para desbloquear este logro es necesario que en cierta parte del juego, tendremos que abrir una serie de casilleros y buscar de uno por uno hasta que finalmente encuentres un poste de una mujer con poca ropa colgada en la parte de la puerta. Una vez que encontremos este poste, tendremos que entrar en modo primera persona y luego mirar fijamente el poste por un rato para mirar sus atributos en el poste, asegurándonos de concentrar la mirada a lo que está debajo del cuello. Después de mirarlo por 10 segundos, Otacon nos llamará para decirnos esto. Mientras Otacon nos dice eso, podemos apreciar la cara jadeante de Snake, lo cual ya se da una idea de la clase de cosas que estaba pensando mientras miraba la imagen, ¿verdad? Este es uno de estos logros inmaduros que nos prueban que no importa qué tipo de renombre o habilidades tenga nuestro personaje. Cualquier personaje como Snake puede sucumbir ante tales imágenes. Número 5 Bienvenido al 2047 de Command & Conquer 3 Los botones en un videojuego son pieza fundamental para poder controlar a sus personajes y enfrentarnos a los enemigos y tareas en sí. Pero eso no significa que disfrutemos presionar los botones todo el tiempo. Si eres de esas personas que odian machacar un mismo botón por un buen rato como en Mario Party, el logro Bienvenido 2047 de Command & Conquer 3 será un dolor de cabeza y pulgares al momento de conseguir este logro. Para conseguir este trofeo necesitas hacer una tarea simple, pero al hacerlo sentirás que ha pasado una eternidad. Y es que durante la partida tendremos que presionar el botón A del teclado una cierta cantidad de veces, más específicamente 2047 veces. Y es que esto resulta algo patético, ya que durante la partida no podrás dejar de presionar este botón aún si eres atacado o al hacer ciertas acciones durante el juego. Y si te estás preguntando por qué 2047 veces, es porque este año es utilizado durante la trama de Command & Conquer 3. Para muchos jugadores pensarán que se llevará una eternidad presionar tantas veces el botón A, pero según el portal True Archivements, señala que es necesario aproximadamente 15 minutos en presionar repetidamente el botón A para obtener este logro. Aunque este trofeo se necesita paciencia y constancia para presionar los botones, el hecho de pasar 15 minutos presionando un botón más que jugar en la partida, en realidad debería darte pena ajena. Número 4 Long Road Ahead The Guitar Hero 2 Guitar Hero en su momento fue uno de los juegos más desafiantes de la séptima y sexta generación, debido principalmente a que muchas de sus canciones en dificultad experto podrían ser demasiado difíciles, hasta con notas imposibles que muchos jugadores o terminaron con los dedos lastimados o de plano, frustrados porque nunca pudieron terminar todas las canciones al 100% o sin fallar. En muchas ocasiones, los jugadores se frustraban por no poder maniobrar las notas de dificultades altas, por lo que optaban por tocar en dificultades más fáciles, lo cual en esta dificultad es casi imposible de fallar una canción, debido a que las notas son tan cortas, por lo que es necesario tocar tres botones de la guitarra para poder continuar la secuencia de las canciones y no fallar. Pero aún así, existieron jugadores que en modo fácil perdían las canciones por el mal manejo del control que tenían con la guitarra, y debido a esto último, y que los programadores sabían que algunos podían fallar en dificultad fácil, decidirían sacar un logro que marcaría a estos jugadores. Long Road Ahead es un logro muy único, pero que si logras desbloquearlo, eres el asmerreír de Guitar Hero. Para conseguir este desafío, literalmente, se desbloquea si fallas una canción en la dificultad fácil de este juego. No conforme con el abucheo virtual en el juego y la burla de tus amigos por fallar en modo fácil, tienes que ser marcado por este logro que literalmente es como una marca de vergüenza, la cual es una demostración de que nunca debiste agarrar o tocar la guitarra en este juego. Los juegos de pelea siempre se han caracterizado por su competitividad y el hecho de que los jugadores demuestren sus habilidades al enfrentarse con los demás jugadores. Y uno de estos ejemplos es la saga Dead or Alive, la cual es una franquicia famosa por sus personajes, en especial por sus personajes femeninos, con proporciones suculentas para los jugadores, entre otras cosas más. El caso es que esta saga es un gran juego de peleas el cual necesita la sabididad y destreza para poder combatir con los demás. Y para su cuarta entrega, decidirían enfocarse más en las peleas online para así tener más logros y poder combatir con los demás jugadores en todo el mundo. Así como sus logros y trofeos que en su gran mayoría recompensan el esfuerzo de los jugadores, pero en otros casos también recompensan la incompetitividad y la mala jugada que tienen nuestros jugadores al momento de perder en línea. Y si quieres saber lo que es la meca de la irreverencia, el trofeo de 20 partidas perdidas en el modo online de Dead or Alive te marcará como el jugador más deshonrado y que debería darte vergüenza jugar títulos de pelea. Básicamente, para conseguir este logro es necesario pelear 20 partidas, las cuales, en todas ellas, tienes que perder consecutivamente hasta el último jugador en línea. Es muy difícil enfatizar lo difícil que es conseguir este logro, ya que en la gran mayoría de las ocasiones, existen jugadores que aunque pierdan muchas veces, sería difícil que pierdan entre oportunidades seguidas. Pero si eres de esas personas tan noobs, tan malas y tan horribles jugando en partidas de juego de pelea, pueda llegar al caso de que jugadores profesionales o jugadores al mismo nivel que tú te puedan derrotar con una serie de patadas o con una serie de combos tan simples. Y es muy probable que consigas este logro a la primera. Si fuiste de las pocas o muchas personas en desbloquear este logro, déjame decirte que tienes el honor de poseer un trofeo cuyo título ni siquiera se molesta en enmascarar la casi impresionante antihazaña que has logrado al perder con tantos contrincantes o inclusive con pierdes jugadores que tú y marcarte en la mancha de la vergüenza. ¿A poco no? Número 2 Lo juro, lo hice por error de Lollipop Chainsaw Lollipop Chainsaw es uno de esos juegos los cuales no te aconsejaría jugar en la sala de tu casa enfrente de tus padres. Protagonizada por una animadora con traje de porrista demasiado corto empuñando a la motosierra, este es uno de esos juegos hack and slash con zombies que te dará un aire muy diferente en cuestión de juegos de zombies. Lo curioso del caso es que los desarrolladores no solo crearon a la protagonista con el propósito de que el jugador no le quitara la vista de encima, sino que también crearía una serie de logros los cuales te demostrarían que además de un mirón eres un pervertido. El logro trofeo, lo juro lo hice por error, es uno de esos trofeos que intentarás justificarte de que no querrías desbloquear este logro por error. Lo curioso del caso es que es el primer trofeo que la gran mayoría de los jugadores ha desbloqueado del juego. Para desbloquear este logro es necesario ajustar la cámara de tu personaje y colocarlo debajo de la animadora, dejar la cámara mirando hacia arriba y echar un vistazo a lo que hay ahí abajo, y tendrás que dejarlo allí por 10 segundos, para que rápidamente el logro sea desbloqueado. De igual manera que con el logro de B en Nier Automata, muchos jugadores masculinos se dieron a ver donde no debían. Aunque puedes ignorar este detalle desde un principio, muchos se dieron a la tentación de ver lo que había debajo de ésta personaje. Número 1 Prueba un tutorial del Señor de los Anillos la batalla por la Tierra Media 2 Este es uno de esos logros que te demuestran que aún siendo el mejor y alguien noob te derrota, el juego puede marcarte desbloqueándote un logro así. Y es que en videojuegos de subir niveles, al alcanzar 100 niveles de experiencia, es muy difícil que un jugador de nivel bajo te derrote. Pero si eres de esos jugadores que se confía en mucho de los números, el logro llamado Prueba un tutorial, inmortalizará tu dudoso logro a los demás jugadores. Cuando la Tierra Media 2 estaba activada en el año 2006, Electronic Arts mantenía una tabla de clasificación en línea que clasificaba a todos los jugadores, desde el que tenía mayor nivel, hasta el que tenía el nivel más bajo. Cuanto más alto estabas en clasificación, mejor jugador eras. Pero si durante las batallas contra otros jugadores, era de esos jugadores que se confiaban en su nivel y que no podrían ser derrotados, y te enfrentabas a alguien que tenía 20 niveles menor que tú y te derrotaba y ganaba la partida, inmediatamente se desbloquearía el logro Prueba un tutorial. El cual, con ese trofeo, básicamente el juego le decía a ese jugador que no merecía estar en la clasificación tan alta de ese nivel alto, marcándote con ese logro y mostrando a los demás jugadores que tú, siendo un jugador tan poderoso, perdiste con un jugador de menor nivel. Y el jugador que te derrotaba, por su parte, recibía el logro, el hobbit y el troll. Lo cual, este trofeo, se desbloqueaba si vencías a un jugador con 20 niveles mayor que tú. Este es uno de esos trofeos que avergonzaría a cualquier jugador pero que fuese derrotado por algún jugador noob en alguna partida. Sin duda, los 6 logros más vergonzosos en los videojuegos. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parecieron estos logros vergonzosos? Y dime, ¿cuál logro no te gustaría desbloquear? Compártelo conmigo en la caja de comentarios. Espero les haya gustado este video. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!